Está rarísimo, está re loco. Está re loco, está como otra persona. ¿Qué le pasó, boludo? Es que a mí Agustín no me desagradaba. El tema es cuando se ponía en ese papel de forro, de peleador. Y ahí en la fiesta sentí que faltaba ir bailando. Es mentiroso eso, boludo, porque... Así, así. Como se tiró el piso. Y sube. ¿Eso lo harán en un boliche? No, ¿cómo lo harán en un boliche? Se ensució toda la mano. Todo el piso mojado. Le ponía banda, qué sé yo. Eso ahí estuvo muy raro. Qué mala que sos, boludo. No, no, puedo estar. Yo me llegaba bien con Agustín, pero tampoco me gustaba todo ese papel de mierda que hacía ahí en la escena. Me pareció que tuvo una actitud fea. Como soberbio. Yo con él no tenía mala relación. No, ninguno. Ese día en la pieza me bardió. Y voy a decir, ¿qué carajo te pasó, flaco? Si lo llamé, hablamos acá lo más bien. ¿Entendés? Bailábamos, jodíamos. Y de repente me hablás así. ¿Ya recuerda a Agustín? Y después estaba todo bien. Como si nada. Raro. Raro, raro. Pero bueno, no sé, veremos su juego cuando salgamos porque probablemente lo vamos a enterar cuando estemos afuera porque su juego no es perceptible para los demás jugadores. Y a los de afuera lo entendemos. Y me dice, ¿vos viste lo que dijo de su juego? Y yo no me acordaba lo que había dicho. Y me dice, digo, no. Y me dice, tiene muchos ángulos y vértices y puntas y puntos. Y me dice, le empezó a agregar palabras a la frase de Agustín. Y comas. Mi juego no es solo eso. Mi juego tiene ángulos y vértices. Ángulos y vértices. Y ahora también, ahora que salió también, sigue con lo mismo, con sus ángulos y vértices. Aparte, es una mezcla de todas las chicas, ¿viste? ¿Por qué? Es una mezcla de todas las chicas. Es como que tiene un poquito de todas. A ver, ¿de mí qué tiene nada? De las chicas, dije. No de las mujeres de la casa. Ay, el Nacho, ¿eh? ¿Cómo pobre? Dijo, usted le dijo chicas de amistad. Claro, ¿qué pobre roba a mí? Yo también soy mujer. No, pero dije, de las chicas y de las mujeres. Un poderado, un poderoso. De vos, vos dijiste, lo de las cebillitas, las polleras. Yo me vio y me escupía. Yo ya sabía cómo me he visto. Esas cosas. Yo me vio de afuera. ¿De Coti? ¿El peluche? De Coti, el peluche. ¿De Dani? ¿Cómo el hijo de aco? Hoy dijo, ahora dice, no, porque le dice a Maxi. ¿Y vos cómo hiciste para, después que se vaya tu novia de acá para seguir durmiendo y eso? Y le dice, no, al principio me jodía un poquito, como quería estar más solo o algo, pero después, alguien dice, no, porque yo no puedo dormir sola. Nunca en mi vida dormí sola, dice. Y era exactamente lo mismo que había hecho Dani. Y dijo Coti que en la fiesta, dijo una frase que ella dijo en primer día cuando llegó, que si sonreís, se lo metís a tu cerebro como que está feliz. Y dijo Coti que esa frase la dijo ella y que yo se la dijo a ella. Como cosas raras. ¿Le está planteando todas las frases que dicen? A mí porque se quiere poner a entrenar, se quiso, y a limpiar. Pero tiene un poquito, y bueno, hasta tiene un poquito de... Dice que le dijo a Dani hoy, hoy le dijo, yo soy magnática de la limpieza y a mí me gusta la limpieza de verdad o limpiar de verdad. Como instinto que yo limpio más. Limpio tú para el horto, ¿sabes? Yo como el horto, sí, lo vio. Limpio los vidrios todos... Todos sucios que hay. Sí. Es rara. Ay, Dios, que se vaya, pero ya por mí que se va a agarrar y la valija y se vaya hoy. Yo quiero volver a sentir que esta es mi pieza, tipo, mi lugar en donde es. Sí. Porque a ti ya no la quiere. Sí, bien. Yo pensé que se venía la sorpresita más. No. Bueno, a ver. Que se vaya. Que se vaya. Gritaron de nuevo, Rubén. ¿Qué gritaron? Traidora. ¿Coti? Era verdad lo que dijo Alfa. Sí, eran unas chicas, estaban gritando a los locos. Alfa te amo. Alfa te amo, Nacho te amo, Jole. Coti traidora. Marcos te amo, Nacho te amo. Estaban como... Sí. Fue como una tanda. Aparte, es más, nosotros estábamos... Otra vez traidora, otra vez. Pueden ser las mismas, siempre las mismas, no. Igual para... A mí me pareció que eran las mismas de la otra vez. Sí. Me pareció que eran las mismas que ya me habían gritado... Que habían gritado al día. Gritaron, Coti, te amamos. ¿Cómo era la voz esa? ¿Cómo la escuchaste? Una chica, muy fuerte gritada. Acá eran como si te dijeran como dos, tres chicas a la vez. Que me pareció que era lo mismo que ayer. Pero... Era como que estaban en la puerta. Y eran como mucho grito porque nosotros estábamos adentro y dijimos... ¿Están gritando? No, se la de la cancha. ¿La gente lo hace mucho? Sí. ¿Están gritando? No, se la de la cancha. No pueden gritar tanto tiempo. Salimos afuera y se empezaron a escuchar, a escuchar, a escuchar y cada vez más. Alfa, te amo. Alfa, te amo igual no sé si fue. O Alfa, aguante Alfa. Marcos, te amo. Nacho, te amo. Coti, traidora. Juli. Nacho, te amo. Están tan relojas. Y después le pusieron la música al toque y nos mandan para adentro. Otra vez con eso. La puta madre. ¿Puedes decir que ella no sabe nada de lo de Coti? ¿Por qué no? ¿Por qué fue el martes? Sí, no sabe. No. Es el domingo. Bueno, capaz que sabe quién es la espontánea y cómo la hizo y todo. Ay, me mató que Ariel me dijo hoy. Te tengo que decir que te maquillás muy bien. Como que en la tele salgo bien maquillada. Ariel me dijo, te tengo que decir que te maquillás muy bien, me dijo. ¿Lo tenemos que llevar muy bien? No, que te maquillás muy bien. Vení, prima. Te maquillás muy bien. ¿Qué onda?